¡Ah! ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Qué delicioso! En la pantorrilla, en la pantorrilla, ¿eh? ¡Ahí, leí, leí, leí! ¡Ahí es! ¡Ah! ¡Uy! ¡Buenos! ¡Ah! ¡Cuén! ¡Otra, otra, otra cosa, otra cosa, otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Te aplico? ¡Ah! ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Hola, Vito! ¡Tu uniforme! ¡Sí! ¡Campeón! ¡Cuidado, uno del video! ¡Viva canta! ¡No te sumensas! ¡GOOOOOOOL!!! ¡GOOOOOOOL!!! ¡¡GOOOOOOOL!!! ¡GOOOOOOOL!!! GOOOL!!! ¡quetos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Uno civil, una civil! ¡Uno civil, una civil, una civil! ¡Uno civil, una civil! ¡Uno civil, una civil, una civil! ¡Eeeeh! Ya, ¿y vos vas pasando? ¿Te querés como sobreconta? ¿Rápido te vayas? Sí, 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 sí. ¡La caperera! ¡Se cae! ¿Adónde vas? O se cae en el pecaosa Pepe, perdón. ¿Me alcanzas el sabor?